hola, hola gente de youtube este... un gusto saludarles buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a que hora estén viendo el video este... el objetivo de este video es para hacerme famoso, antes que nada mencionar eso jajaja, hombre, mentira, vean, este... el propósito es mostrarles los elementos, creería yo, los elementos de una canción de música electrónica, esto no es trans a 138 como probablemente estén acostumbrados a escucharme esto es un poco distinto, no sé si alternativo pero como sea, bien, este... probablemente como ustedes habrán escuchado las canciones pues siempre tienen un kick hay elementos que en la música electrónica en general deben estar incluidos baselines, loops, hi-hats, claps y demás son algunos de los elementos, voy a tratar de ir uno a uno así brevemente tengo este kick que es el que he utilizado para este tema ese suena así ok, tengo baselines los baselines, eso depende de la necesidad del productor y de lo que quiera alcanzar yo he utilizado varios y este suena así ese es como que el que resalta por sobre los demás tengo varios loops también acá los loops los pueden hacer manualmente o también pueden utilizar los de alguna librería eso depende de cada quien este es uno de ellos en realidad tengo varios acá y los he ecualizado bien y demás tengo el baseline número 2 que es este también tengo el main base por acá y que más, por acá tengo un synth que este lo he creado con a Sidon One quiero ver no, este es con Spire algo así es como suena y tengo este plug que me gusta mucho son como gotitas ahí está el clap también este de acá ese está bien ecualizado se me olvidaba mencionarles que el kick para mejores resultados siempre utilicenlo liberado como un sample en el playlist la experiencia y los años en la música me dicen que es mejor utilizarlo así porque hay mayor apertura luego hay un vocal texture por acá un hat que en realidad es la mezcla entre rights y un hat suena algo así tengo un acid baseline y acá lo que está modulando es obviamente un clip de automatización vean este que está acá abajo ese está modulando es podría decir que un filtro hasta cierto punto si notan la diferencia entonces eso es lo que va a estar haciendo este clip de automatización de acá este es otro plug en realidad aquí tengo un bubble chop que entra hasta el minuto 1 34 de la canción y creo que eso sería todo pues entonces hay segmentos de la canción que sí me gustan bastante el de acá es uno de ellos escuchemos cómo suena me gusta mucho también hay uno de acá esa parte me falta que trabajarla porque este es un proyecto que todavía está en proceso así que no se preocupen hay partes que de hecho si no mal recuerdo creo que no las he terminado de ecualizar pero eso es cuestión nada de de sentarme y de arreglarlo así que veamos esta parte acá ya se encuentran todos los elementos de la canción así que la voy a reproducir por unos segundos a ver cómo va esa es una muestra súper breve quiero ver por acá la parte del drop en realidad eso no tengo clara la idea no sé qué es lo que quiero alcanzar ahí pero sólo de momento tengo por ejemplo este asset baseline que de hecho saben que lo voy a modificar súper rápido acá aquí y ustedes van a notar el cambio porque como acá no existen todos estos elementos que están en esta sección acá sí lo van a poder apreciar así que le voy a dar reproducir a ver qué qué tal algo así sería y nada creo que por el momento es todo lo que tenía que mostrarles pues nada no sé si si gustarían que que comience a hacer video tutoriales y que les explique a detalle las partes de la de la canción porque yo sé que esto es súper breve y que en realidad sólo es es les estoy mostrando el avance de un proyecto en el que estoy trabajando pero no sé háganme saber lo que piensan en los comentarios y y nada gracias les voy a estar dejando acá en la descripción mi página de facebook para que me vayan a seguir eso sí muchas gracias y nos escuchamos pronto esperaría bye